El siglo XVI dio para diferentes galerías con otros tantos personajes que otorgaron esplendor a una época imprescindible para entender nuestra cultura occidental de hoy en día. Vamos a hablar de Catalina de Medici, una mujer rotunda considerada por sus enemigos la reina negra, otros la llamaron Madame la Serpiente, dijeron de ella que fue envenenadora, que fue tergiversadora, que se conjuró contra unos y otros, pero desde luego nadie discute en la actualidad que Catalina de Medici pasa por ser una de las más espléndidas y mejores reinas que hubo en Francia. Hoy vamos a conocer su peripecia vital. Para saber cómo llegó a esa corte francesa del siglo XVI, primero debemos fijarnos en sus orígenes y es que Catalina perteneció a la influyente familia Medici, los señores de Florencia, la hermosísima capital toscana que en aquel tiempo, en aquellos años iniciales del siglo XVI, era vanguardia, absoluta vanguardia de la modernidad, del renacimiento y desde luego los Medici procuraron ciertos mecenazgos que otorgaron a Florencia un esplendor inusitado. Catalina era la primogénita de Lorenzo II de Medici y Madeleine de la Tourubert, una mujer entoncada con la corte francesa, con la nobleza francesa y que desde luego tuvo muy pocas oportunidades de querer a su hija, pues falleció a los pocos años, al poco tiempo de haber nacido Catalina, falleció víctima de unas fiebres porperales. También Lorenzo acompañó a su esposa casi de inmediato, víctima acaso de la sífilis, el mal, el terrible mal de la época, unos lo llamaban mal francés, otros mal español, pero la sífilis hacía estragos en aquellos tiempos. No obstante, Catalina sí que pudo llegar al mundo un 13 de abril de 1519 y de inmediato todos se fijaron en ella, no en vano, era la heredera de una noble casa y sobre todo la posible o la futura gobernante de Florencia. Al sufrir orfandad de forma prematura, pues uno de sus parientes, nada más y nada menos que el sumo pontífide por entonces, León X, que era a la sazón tío de Lorenzo II, pues el papa quiso que la niña recibiera los mejores cuidados y por supuesto una gran instrucción, porque se avecinaba un futuro halagüeño para ella. Y bueno, pues Catalina fue pasando de mano en mano, de pariente en pariente, recibiendo esa formación académica imprescindible para una mujer renacentista. Y desde luego que Catalina de inmediato se confirmó como mujer o niña de gran carácter, ferviente, católica y desde luego presta para asumir las funciones de gobierno cuando fuese requerida. En 1527 una coalición de florentinos españoles, también ahí estaba el emperador Carlos V y algunos otros más se conjuraron para expulsar a los Medici de Florencia. Catalina, en ese momento, no estaba en su mejor momento, no estaba en su mejor capítulo, pero sí que fue ingresada en algunos conventos donde las madres superioras, las prioras, pues se preocuparon de seguir formando a la joven. En 1530 la situación para Catalina Medici daría un vuelco de 180 grados, pues un giro trascendental para su vida. Por entonces el papá Clemente VII, que era tío, era tío de Catalina Medici, pues quiso unirla al destino de Francia. Había dos propósitos, el primero, quitarse la de en medio, porque él ambicionaba el gobierno de Florencia para un hijo bastardo suyo, Alejandro, Alejandro conocido más tarde como el Moro. Bueno, pues este era el primer propósito. Y el segundo, pues que Catalina quedase en Francia a la espera de acontecimientos, por si acaso era necesaria. En aquel año de 1530, los dos jóvenes hijos del rey francés, Francisco I, que habían estado como rehenes en España, ya sabéis que en 1525, después de la batalla de Pavía, el rey francés quedó cautivo de las tropas españolas, fue conducido a Madrid y allí firmó un tratado. Y a cambio de su libertad, pues dio como rehenes, como casi secuestrados, a sus hijos, a Francisco y Enrique. Cuando los dos mozalbetes regresaron a Francia, pronto se pensó en unirles en matrimonio, matrimonios ventajosos para el futuro de Francia. Y uno de esos matrimonios se concertó, precisamente, entre Catalina de Medici y Enrique, el segundo filogenético de Francisco I. El matrimonio beneficiaba a todos. Al papa, por las razones anteriormente mencionadas, y al rey francés, que adicionaba, pues, lo que siempre adicionaban los reyes franceses de esta época, y es incursionar en Italia para hacerse con territorios en el milanesado, en Nápoles, vaya usted a saber qué. Por tanto, la boda se concertó y se celebró en 1533. Era un 28 de octubre, y en ese otoño franco, la verdad es que todos auguraron grandes episodios para Catalina y el joven Enrique II, futuro Enrique II. El papa concedió una dote, y la verdad es que era muy fuerte esta dote, de 100.000 ducados. Mientras que Francisco I, pues, agregó a esa componenda económica 10.000, tan solo 10.000 ducados, y algún castillo que otro. En principio, Catalina y Enrique deberían formar parte, pues, de la nobleza, pero poco más, en una segunda, en una discreta fila. Todo cambiaría. En esta época siempre estábamos sujetos a diversas convulsiones tras la muerte del delfín Francisco. Ocurrió en 1536. Después de un partido de pelota, algo muy usual entre la nobleza europea, recordemos que Felipe el Hermoso, el marido de Juan Adaloca, había fallecido en 1507, víctima de un partido de pelota, dicen, porque tras el exhaustivo juego, después de estar sudando, pidió una jarra de agua fría, y esta, al parecer, le provocó, pues, un enfriamiento, un terrible catarro, una neumonía, que acabó con su vida. Pues algo parecido le ocurrió al delfín Francisco. Tras haber jugado a la pelota, solicitó una copa de agua fría, y esto dicen que le ocasionó la muerte. Pero ya aquí las malas lenguas, que no veían bien la presencia de una italiana así, en la corte tan refinada, tan exquisita, ya las malas lenguas se atrevieron a aventurar que Catalina había estado tras la muerte del delfín. Y que un copero, un servidor de origen italiano, había servido un veneno proporcionado por Catalina para, pues, dar al traste con la vida del heredero francés. Por supuesto, nada se pudo demostrar, y lo más sospechoso es que ese copero fue ejecutado de inmediato. Lo cierto es que el camino se abrió, expedito para Enrique y Catalina. De inmediato Enrique se convirtió, como es obvio, en el heredero, en el delfín. Y tras el fallecimiento, en 1547, de Francisco I, pues Enrique, ya proclamado Enrique II, asumió el trono de Francia. Tan solo dos años después lo hizo su mujer, los reyes de Francia, los valedores de la casa Valois. Esa casa que debía perdurar siglos y que, por desgracia, se finiquitaría con ellos mismos. En ese tiempo de guerras, Francia y España estaban muy enfrentadas, pues Enrique se ausentaba con asiduidad, y lo cierto es que cada vez que se procuraba una ausencia guerrera, casi siempre para combatir a las tropas españolas, a las tropas imperiales, pues su mujer, Catalina, asumió la regencia, asumió el gobierno de Francia con muchísima eficacia. Y valga un ejemplo, en 1557, tras el desastre francés en la batalla de San Quintín, a manos españolas, pues el rey Enrique II llamó presto a su mujer para que de inmediato levantase un nuevo ejército entre los, o gracias a los donativos, de la burguesía parisina. Pues Catalina esto lo cumplió a la perfección, levantó ese nuevo ejército y Francia se pudo sostener un poquito más. Catalina cumplió su papel. Era una mujer interesantísima, hasta entonces había sido muy moderada, siempre en un segundo estrato, la verdad es que tampoco quiso intervenir mucho en algo muy sonoro, y esto era el romance, el fogoso romance protagonizado por Enrique II, su marido, y la noble Diana de Poitiers. Bueno, pues la duquesa de Valentinoas, un título, por cierto, que había ostentado César Borgia, bueno, pues esa duquesa era muy guapa, muy esbelta, era, dicen que divina, y tenía cautivado el ánimo de Enrique II. Aquí Catalina, que sufrió mucho, sufrió muchísimo ese romance de su marido, pues nunca, nunca quiso levantar escándalo o malas habladurías. Incluso dicen que llegó a congeniar con Diana de Poitiers, y que juntas, pues fueron a fiestas, y que incluso en alguna ocasión Diana dijo a su amante que se acostase más, que yaciese más en compañía de su esposa. Pues por entonces, Catalina no terminaba de quedarse embarazada. Al principio de su relación, desde que se casaron en 1533, en los primeros cuatro años, Catalina no se quedaba encinta, y esto suscitaba toda suerte de comentarios negativos hacia la italiana. Pero luego sí, luego llegaron los vástagos, y no pocos, pues Catalina de Medici quedó embarazada en 11 ocasiones. Diez niños nacieron de esos 11 embarazos, uno no llegó a concretarse, y de esos 10 niños, siete llegarían a edad adulta. Y lo más llamativo es que de esos siete hijos habidos en la relación entre Enrique II de Francia y Catalina de Medici, de esos siete, cinco reinaron. Tres chicos y dos chicas. Una historia, la verdad es que muy, muy interesante, porque Catalina era una mujer interesada por todo, era una mujer humanista, que protegió a los humanistas, pero también pues muy dada a su cultura renacentista. Venía de Italia, venía de Florencia, un sitio donde todo llamaba la atención, donde la curiosidad se desataba, se quería saber todo, sobre todo. Y Catalina, desde luego, cumplió con ese papel. Y se interesó mucho, no solo por el refinamiento, sino también por otras cuestiones, como por ejemplo, la astrología. Fue una de las primeras que se fijó en un tal Michel de Notre Dame, en Nostradamus, convirtiéndole en su astrólogo, y sobre todo, médico personal. Nostradamus frecuentaba muchísimo la corte, y uno de sus personajes siempre más queridos fue Catalina de Medici. Por cierto, en 1555, en una de sus tremendas cuartetas, esclarecedoras cuartetas, dijo a la reina que tuviese mucho cuidado, pues había visto en sus sueños, en sus profecías, que el rey podría morir, víctima de un inesperado ataque, y que moriría en jaula de oro. Y esto, en efecto, aconteció. Ella misma presagió la muerte de su marido, Enrique II, y fue en un torneo, un torneo de entretenimiento, pues para celebrar la boda de su hija mayor, Isabel de Valois, con Felipe II, quien había quedado viudo, y este segundo matrimonio del monarca español, pues la verdad es que estrechó lazos entre las dos potencias. Pero Catalina había soñado que su marido caía víctima de un ataque con el rostro ensangrentado. En efecto, así ocurrió el conde de Montmorency en un lance fortuito, la verdad es que tampoco pretendió acabar con la vida del monarca, pero incrustó la astilla de una de sus lanzas en ese torneo en precisamente esa jaula de oro. Era el casco, el casco que llevaba al rey, un casco de oro, recubierto de oro, y a través de las rendijas de ese casco entró esa astilla para incrustarse en uno de sus ojos. Falleció días después cubierto por el dolor. La agonía fue terrible para Enrique II. Catalina, viuda, quedó desolada, tenía 40 años y desde entonces llevó un rigurosísimo luto que ya no la abandonaría jamás hasta el último de sus días. Estuvo enlutada de negro. Pero la situación estaba francamente complicada para Francia. Tras la muerte de Enrique II, su delfín, Francisco, proclamado Francisco II, tenía tan solo 15 años y por eso Catalina estuvo muy pendiente de su querido hijo procurando que las cosas fuesen rectas. No vivió mucho Francisco II, apenas 18 meses. Cedió el testigo a su hermano todavía menor, muy menor, tenía tan solo 10 años, Carlos, proclamado Carlos IX y aquí sí, aquí Catalina de Medici tuvo que asumir sus funciones de regente. Hizo alarde desde luego de unas dotes innegables para la política y la diplomacia y no eran tiempos precisamente tranquilos sino todo lo contrario. En ese tiempo, en ese momento los hugonotes, los hugonotes se llamaban así a los calvinistas, a los protestantes, querían formar prácticamente su gobierno en la sombra, frente a ellos a los católicos, a la cabeza de estos, la Casa de Guisa. Católicos y hugonotes estaban condenados a la guerra, una guerra cruel y devastadora que asolaría Francia durante más de 35 años. Catalina en este tiempo intenta mediar, intenta estar a bien con unos y con otros, sabe que ese equilibrio de fuerzas es fundamental para que Francia sobreviva. No pudo evitar, sin embargo, el estallido que se dio en 1562. Ahí se iniciaron esas revueltas, esas guerras religiosas que acabarían con la vida de cientos de miles de franceses. Mientras tanto, Carlos IX seguía creciendo, bajo la tutela de los Guisa, la familia más influyente del momento. Todo acabó mal, como ya se sabe, el 24 de agosto de 1572, justo cuando se celebraba otra boda de otra de las hijas de Catalina de Medici, en este caso Margot, cuando Margot se casaba con Enrique III de Navarra, un protestante convencido, representante además de la Casa Borbón, pues cuando se casaban y celebraban esa boda, aprovechando que muchos hugonotes habían asistido al evento, a la ceremonia, entre ellos el almirante Colligny, la cabeza visible de los hugonotes en Francia, el gran almirante del país franco, pues cuando llegaron estos hugonotes a París y se alojaron en la ciudad luz, aprovecharon los católicos, dicen que con la quiescencia, con la permisividad real, pues esos católicos pasaron a cuchillo a miles de hugonotes, una jornada sangrienta terrible. Las cifras varían mucho según los investigadores, pero en todo caso entre 20.000 y 50.000 hugonotes murieron en esas jornadas. Fue algo tremendo, precisamente uno de los pocos jefes hugonotes que sobrevivió a la matanza fue Enrique III de Navarra. Y esto fue a petición de la propia Margot, quien animó a su madre a que no asesinase a su flamante esposo. Sería otra situación trascendental para Francia, pues este Enrique III de Navarra, el Borbón, sería sucesor de los Balboas y se proclamaría Enrique IV de Francia, tras su conversión al catolicismo años después en 1589 con aquella frase célebre, aquello cuando le dijeron ¿cómo? ¿cómo es que te conviertes al catolicismo? Enrique III de Navarra a punto de convertirse en Enrique IV de Francia dijo París bien vale una misa. Y mientras tanto Catarina de Medici seguía, seguía en su querido país de adopción, pues instaurando modas, por ejemplo, se le atribuye la creación del primer ballet de la historia. Ella tenía un grupo de danzarines y danzarinas a los que se llamaba el ballet cómico de la reina y dicen que este fue el primer ballet de la historia. También acumuló una cantidad enorme de legajos, documentos, libros, siendo la raíz de la futura Biblioteca Nacional de Francia. Todo ese afán de colección, ese afán de acumular conocimientos tan renacentista en ella, ¿verdad? Catarina de Medici lo fue procurando, mientras que levantaba castillos o palacios también muy renombrados en la historia gala como el Palacio de las Tullerías. Todo este ambiente cultural además quedaba muy perfumadito porque ella se trajo de Florencia a maestros perfumeros como el caso de Renato de Florencia quien además de surtir a la reina de estupendas, de magníficas fragancias, pues inauguró una de las primeras perfumerías en París. Que por cierto las malas lenguas también dijeron que en esta perfumería la reina iba para practicar sus artes alquímicas. Dicen que era una experta consumada en el esoterismo, en la alquimia, en la nigromancia y que en esta tienda de Renato pues elaboraban las pócimas que después acabarían con los enemigos de la reina. Una vida interesante y siempre pendiente de tal o cual invasión por parte de España, de tal o cual guerra con Inglaterra. No olvidemos que en este periodo de Catarina de Medici los franceses pudieron recuperar al fin algunos puertos perdidos en la guerra de los 100 años, el caso de Lav o del propio Calais. Mano férrea, mente firme, perfectamente amueblada y dispuesta a que sus hijos perdurasen en el trono de Francia. En 1574, dos años después de la matanza de San Bartolomé murió el joven Carlos IX. Dicen que víctima del pesar de haber visto tantos muertos en esa noche de San Bartolomé. Lo cierto es que murió de neumonía y de tuberculosis. Le sucedió su hermano pequeño, Enrique, proclamado entonces Enrique III, no confundir con él, Navarro, pues este Enrique III que era, pues, dicen, dicen los críticos, pelín afeminado, más interesado en otras cuestiones que las amatorias y desde luego no pudo dejar descendencia alguna, pues este Enrique III la verdad es que no dio buen resultado, no dio juego a su madre y ésta vivió muy preocupada los últimos años de su vida. En 1588, Enrique III ordenó el asesinato de Enrique de Guisa, el duque de Guisa, el preboste de los católicos y esto desató un mare magnum otra vez en Francia y acabó con la propia vida de Enrique III quien fue asesinado en 1589 justo unos meses después de que muriera su madre. Catalina de Medici murió el 5 de enero de 1589, no llegó a cumplir los 70 años de edad, pero dejando atrás una estela gloriosa que además se reivindicó en siglos posteriores y hoy en día todos los investigadores franceses coinciden en afirmar que Catalina de Medici fue una de las reinas más notables de Francia. Una mujer luminosa que cabalgó que supo discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal para su reino fría, calculadora esa reina negra la Madame la Serpiente pero que desde luego tuvo una brillantez y una lucidez políticas innegables estuvo a la altura de las exigencias de las circunstancias y que bueno a pesar de ese borrón tremendo, terrible de la noche de San Bartolomé de esas luchas tremendas entre católicos y protestantes entre los hugonotes la verdad es que al final es una mujer recordada recordada y querida. Catalina de Medici viendo como cinco de sus hijos Francisco II Carlos IX y Enrique III llegaron a reinar en Francia después lo haría su hija Margot en compañía de Enrique IV y mientras que Isabel de Valois pues hacía lo propio en España en compañía de Felipe II pero lo cierto es que como se acabó no hubo descendientes de todos sus hijos y todos los que tuvo caramba no hubo descendientes pues los Valois se extinguieron vieron su rama extinta y dieron paso eso dio paso a los borbones desde entonces hegemónicos en la corona de Francia una historia emocionante vibrante y que desde luego modeló el perfil la personalidad de los franceses en ese tiempo de modernidad en ese tiempo que avanzaba a duras penas dejando atrás todo el esplendor o toda la negritud vaya usted a saber que de la edad media el siglo XVI francés sin duda alguna para nuestra cultura occidental ineludible hoy hemos rendido homenaje y recuerdo a Catalina de Medici La Rosa de los Vientos en Onda Cero